Le robo al canal Ameridian Games. Muy buenas a todos, yo soy Dan del canal Puerta al Sótano y hoy le robo un ratito el canal Ameridian Games para hablaros de su próximo lanzamiento de Brigantine Legends of Runersia que estamos ante uno de esos títulos que va a ser la delicia de aquellos que os guste el género de JRPG de estrategia por turnos con un diseño de personajes que bueno, solo echadle un vistazo a esto. ¡Suscríbete al canal! Pues sí, Brigantine es ese juego de estrategia que seguramente muchos de vosotros estabais esperando y echabais en falta y en este caso no tenemos un pequeño territorio por el que combatir, tenemos un continente entero y 6 naciones, 6 facciones, elegir cuál encaja más con vosotros y por cuál combatir, eso ya es vuestra elección. Si queréis ver un poquito más del juego os dejo unas imágenes del unboxing, el cual podréis ver completo en el canal en Puerta al Sótano y ojo porque de verdad estamos ante una edición que es maravillosa. Deciros un pequeño detalle más y es que los diseños de este juego, los diseños de los personajes y de las criaturas son de Raita Kasama, nada más y nada menos que el creador de diseños, el diseñador de arte de Xenoblade Chronicles, de Xenoblade Chronicles X, en fin, un auténtico artistazo que está detrás de este juego que es una auténtica bestialidad, lo vais a ver con sólo ver la portada. Os dejo con esas imágenes. Y si os gusta lo que estáis viendo vais a tener un gameplay también en mi canal. Recordaros que el juego sale a la venta el día 14 y con esto me despido. Gracias Mediden Games por dejarme este pequeño espacio en vuestro canal y recordad que si queréis más vídeos como este de Mediden Games recordad suscribiros a su canal, darle a la campanita, darle like y todos estos rollos para ver a mucha más gente que no soy yo, que soy muy pesado, sino gente mucho mejor. Así que bueno, pues eso, me despido. Gracias Mediden Games, un abrazo. Chao.